El abogado de María Jiménez, quien se desempeña como conserje en el Centro Educativo Eusebio Manzueta, en esta ciudad, y está detenida tras ser acusada de agredir y cortar en el rostro a la directora del recinto escolar, Maritza Almanzar, alegó que se ha mal informado sobre los motivos del hecho. Asegura que su defendida, más que victimaria, es víctima. Mira, es un caso que sería bueno que lo investigara a fondo, que se ha investigado, porque aquí se ha querido decir cosas que no las son. Lamentablemente, hubo una agresión a una profesora, pero no fue como se está diciendo, ni siquiera ventilar, que fue una conserje que le hizo lo que se le pasó a ella. Ella tuvo una pequeña trifurca con una hija de una conserje, y en el forcejeo y los golpes en el suelo que se dieron, las dos, porque moradores de la misma comunidad lo han manifestado, se hizo una pequeña frascuño en la cara, y la joven y la persona que estuvieron en el lugar de los hechos han dicho que la señora andaba con un bisturí, porque la joven tiene una herida bastante grande, de nueve puntos en la mano, que fue de parte de la profesora. Y quien ha sido víctima en este proceso ha sido la consejer, porque está presa. De acuerdo con el licenciado Rafael Castillo de la Cruz, dentro del proceso de la media de cohesión, que se conocerá el próximo jueves, se aclararán las causas del altercado. Debería haber una investigación a fondo, no sé por qué, aquí nada más se llevan a decir, porque la entrevista que se le hizo a la profesora, pero dentro de los gremios, tanto educativos, en todos los gremios, existen personas violentas, que primero tienen que ser evaluadas, vamos a ver el comportamiento, por qué, el móvil del asunto, porque nadie ha querido decir, por qué fue el móvil del asunto. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.